Olena y Marina, ucranianas residentes en Altura, preparan cajas con la ayuda humanitaria. Altura, como todos los municipios del Alto Palancia, siguen recogiendo toda la ayuda humanitaria posible para Ucrania. Entre las voluntarias destacan los rostros de Olena y Marina, ucranianas residentes en la Villa de Altura, las cuales van preparando las cajas con toda la ayuda que aportan los alturanos y alturanas y que en breve saldrá para su país de origen. La Iglesia Primitiva de Altura sigue llenándose día a día con material sanitario, higiénico, comida e incluso juguetes para los más pequeños. Por indicación de las entidades responsables de coordinación en la ayuda humanitaria para Ucrania, el Consulado y la Generalitat Valenciana y para mayor efectividad en la logística y encubrir adecuadamente las necesidades humanitarias existentes, se informa que hay necesidad extrema de material sanitario de primeros auxilios y de productos alimenticios no perecederos. En cambio, existe un exceso de material textil, ropa, mantas, a causa de la gran solidaridad manifestada por la ciudadanía. En todo caso, se puede precisar material de tipo térmico para las duras condiciones climatológicas de la zona.